Ya llegó la oportunidad que usted esperaba, Residencial Pinar del Jara, en la Vega República Dominicana. Venta y financiamiento de solares, casas y apartamentos, servicios de primera, entrada controlada, calles asfaltadas, cancha de tenis, basquetbol y voleibol, casa club, área de juegos infantiles y mucho más. Pinar del Jara, porque usted merece vivir con calidad.